TELEDOS, FIN DE SEMANA Buenas noches, gracias por su sintonía. Este es un avance de TELEDOS para este sábado. El presidente de la República confirmó este día que las mesas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana darán un informe el 15 de diciembre, en el que darán recomendaciones y un diagnóstico sobre el tema de la violencia en el país. Cada equipo va a presentar ahora ya su propuesta y sobre esa base se va a elaborar un plan que esperamos en diciembre estárselo presentando al país, el plan con el cual se va a fortalecer la política de justicia, seguridad y convivencia. El mandatario reiteró que no permitirán la infiltración de la delincuencia en las instituciones de seguridad, como la policía y el ejército, por lo cual incrementarán los procesos internos de depuración. Esta mañana inició el traslado final de pacientes del Hospital de Maternidad al nuevo Hospital Nacional de la Mujer, por lo cual fue cerrado parcialmente un tramo de la 25 Avenida Sur. Se trasladó en ambulancia equipada a más de 90 niños recién nacidos, de los cuales 21 estaban en el área de cuidados intensivos. Además, fueron llevadas al nuevo hospital 12 mujeres que están a punto de dar a luz. Y este día en el Foro 5 de Telecorporación Salvadoreña, iniciaron los castings para el nuevo reality de canto El Número 1 Kids. Muchos niños acompañados de sus padres llegaron desde tempranas horas de diversos puntos del país para mostrar su talento en busca de convertirse en uno de los participantes que podrá ganar 25 mil dólares. Los castings continuarán el día de mañana a partir de las 8 am, para los participantes con edades entre los 4 y 12 años, con talento para el canto. Hasta aquí con este avance informativo, regresamos con más información, mañana domingo siempre por Canal 2, el canal de nuestra gente. Buenas noches. Tele 2 Fin de semana ¡No! 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 Gracias.